El periodo único de la aplicación de las pruebas será el 17 y el 18 del mes de noviembre, según la sede y los horarios dispuestos por la Dirección Regional de Educación. El requisito único para la aplicación de la prueba de aptitud es cumplir con la edad mínima según la prueba a aplicar, es decir, para la del ciclo materno infantil debe tener entre los 4 y los 4 años y medio cumplidos el 15 de febrero o haber nacido entre el 16 de noviembre del año 2010 y el 15 de febrero del 2011. La prueba para el ciclo de transición es tener entre los 5 y los 5 años y menos de 3 meses cumplidos al 15 de febrero o haber nacido entre el 16 de noviembre del 2010 y el 15 de febrero del año 2011. Y la prueba para el primer año del primer ciclo de la educación general básica sería tener entre los 6 y los 6 años y menos de 3 meses cumplidos al 15 de febrero del año 2016. Recordemos que la edad de los muchachos que ingresan a materno infantil es 4 años y 3 meses cumplidos al 15 de febrero del año en el que ingresan, 5 años y 3 meses para preparatoria o kinder y 6 años y 3 meses cumplidos al 15 de febrero para primaria o primer grado de la educación general básica. Con esta prueba se brinda la oportunidad a los niños que tienen altas capacidades para ingresar al sistema y que no cumplen con la edad al ingresar al nivel materno infantil, 4 años y 3 meses, de transición 5 años y 3 meses y primer grado 6 años y 3 meses. Si los niños no tienen edad o las niñas, ellos se les permite hacer una prueba que llamamos prueba de aptitud. Esta prueba está programada para el 17 y 18 de noviembre de este año en las distintas sedes que se les avisará posteriormente. Estamos con toda la tramitología, ya se enviaron los listados a San José y estamos en espera que nos manden a decir el padrón para saber dónde los vamos a ubicar. Una vez que el niño ya está dentro del sistema educativo, no puede realizar la prueba para los otros niveles y debe seguir los grados siguientes.